Hola, 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 bienvenidos, hola, 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 bienvenidos, bienvenidos a esta nueva entrevista, en esta ocasión vamos a entrevistar a nuestra maestra del canto Ángela Ponce, entonces sin más dilación, sin más retraso, nos enlazamos directamente con ella para... A ver, no necesito contarte lo que es el canto, ¿verdad? Todos cantamos, cantamos cuando nos bañamos, cantamos cuando despertamos, cantamos cuando vamos en el coche, cuando escuchamos música cantamos, eso es cantar, creo que está muy claro, bien, bien, entonces nos enlazamos directamente con Ángela Ponce, maestra del canto, hola, Ángela. Hola, ¿qué tal, Constanzo? Mi nombre es Ángela Ponce, estamos ahorita en la Academia de Música, yo soy maestra de canto de esta institución, me da mucho gusto saludarte. Oh, a mí también me da mucho gusto saludarte, Ángela, bien, comenzamos con la entrevista, cuéntanos, Ángela, ¿por qué aprendiste a cantar? ¿Qué fue aquello que te motivó a cantar? Yo principalmente comencé a estudiar canto porque siempre me gustó la música y siempre me gustó cantar, pero lo empecé a estudiar de manera profesional porque me enamoré de la ópera a partir de que la conocí, entonces fue una de las motivaciones más fuertes para mí, aprender a cantar. Ya la vida y mis trabajos me llevaron por otros rumbos, pero fue mi principal motivación, me enamoré de la música clásica, de la ópera, de los musicales y ya ahora canto de todo tipo de música. Oh, ya veo, te enamoraste de la ópera y de ahí comenzó la historia. Bien, 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 cuéntanos, ¿por qué decidiste ser profesora de canto? Una de las principales motivaciones cuando yo entré a estudiar música era enseñar. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me gusta que las demás personas aprendan lo bonito que es la música y aprendan diversas cosas también a partir de la música. Tienes razón, se aprenden muchas cosas además de la música. Es una especie de entrenamiento global del ser humano y de los dragones, como yo. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios detectas tú que tiene o te brinda estudiar música? Estudiar música tiene muchísimos beneficios. Sobre todo, yo he comprobado que nos hace seres o personas más disciplinadas y más sensibles. Ah, pero por supuesto, la música te pone en otro nivel. Sí, te pone sensible. Te pone a llorar, te pone a ir a reír. Bueno, no precisamente eso, pero nos estamos refiriendo al hecho de que te vuelves más, más, ¿cómo decirlo? Te vuelves un visionario de la vida, sí. Eres capaz de ver y entender diferentes matices que nos presenta la vida. Porque de repente... ¡Wow! Estamos en una entrevista con Ángela. Bien. Ah, Constanzo estaba diciendo algo. Él decía... Que la música nos vuelve sensibles. Así como lo dijo Ángela, sí. Nos vuelve sensibles. Y a veces se nos puede olvidar que esto es muy importante, pero en serio. Esto es muy, muy serio. Es parte de la integridad del ser humano. O de los dragones, como nosotros. Bien. Cuéntanos, Ángela. ¿Qué es lo que te gusta de TEMDI? TEMDI. Me gusta muchísimo trabajar en TEMDI porque somos como una gran familia. Se siente como una gran familia el ambiente y aparte de todo eso, respetan muchísimo nuestro trabajo, nuestra profesión y nos dan libertad creativa. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que cualquier proyecto que nosotros tengamos nos dan pie o nos dan la libertad de realizarla o de realizarlo. Oh, ya veo. El ambiente en TEMDI está muy, muy bien. Hay mucha participación entre maestros y dirección y los alumnos. Todo sea por la música. Bien. Seguimos. Cuéntanos. ¿Qué metodología usas en tus clases? La metodología que yo utilizo en mis clases o la forma de mi trabajo en mis clases vemos dos partes. La parte musical y la parte técnica. En la parte musical desarrollamos todo lo que tiene que ver con el sentido musical de la persona y en la parte técnica vemos todo lo que tiene que hacer o ver técnicamente el alumno con su instrumento. En este caso, que sería el canto. ¡Oh, qué maravilla! Sí, porque la música es arte, pero también tiene un lado científico. Y si analizas las dos partes, pues el aprendizaje se vuelve más completo. Técnica, musicalidad. Técnica, musicalidad. Perfecto. Bien. Cuéntanos. ¿Qué es lo que más te preguntan tus alumnos? Y eso de, oye, ¿qué horas son? Oye, ¿puedo ir al baño? Eso no, eso no. Cuéntanos qué es lo que más te preguntan en relación al canto. Una de las cosas que me preguntan más mis alumnos, que son como mitos, o no son mitos, pero que son como las dudas más recurrentes, es acerca de las cosas que pueden consumir antes o después de cantar. Por ejemplo, que si es malo tomar cosas heladas, que si no pueden comer leche, que si no pueden comer chile, que si no pueden comer tantas cosas. Yo lo que les respondo es que cada organismo es diferente. Las cosas que le pueden afectar a una persona quizás a mí no me van a afectar. Entonces, si tú conoces a tu organismo y tú conoces o te conoces a ti, pues tú vas a consumir lo que te haga o no te haga daño. En este caso, en canto, pues obviamente tienes que pensar que las cuerdas vocales o tu instrumento está dentro de tu organismo. Por lo tanto, tú sabrás cuánto cuidarlo. Obviamente, las cosas frías, si vas a cantar y te vas a comer una cosa helada antes de cantar, pues obviamente quizás a unas personas no les haga daño. Pero, por ejemplo, a mí sí me hace daño. Entonces, yo trato de evitar ese tipo de cosas. Y si, por ejemplo, la leche me causa reflujo, el chile me causa reflujo y eso me provoca flemas en mi garganta, pues obviamente yo también voy a tratar de evitar ese tipo de cosas que hagan irritar a mi garganta. Entonces, todo depende del organismo de cada persona. Y también tienes que recordar que las cuerdas son un músculo de tu cuerpo. Entonces, como cualquier músculo, los cambios de temperatura, pues muchas de las veces causan lesiones. ¡Oh, perfecto! Y sí, tienes mucha razón. Porque, por ejemplo, yo tengo un ukulele y al ukulele le puede afectar el clima, la humedad, tal vez un golpe, pero la voz humana es más compleja. Le puede afectar el clima, la humedad, la comida, la alimentación, el metabolismo, factores psicológicos y obviamente también los golpes. Aunque, no me imagino un boxeador cantando. Bueno, bueno, cuéntanos ahora. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú detectas en las personas cuando aprenden a cantar? El error más común en los cantantes, y es uno de los más difíciles yo creo que de quitar, es la tensión que generamos al cantar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a generar tensión para realizar notas agudas, notas potentes, este tipo de notas que nos cuesta un trabajo casi siempre, las realizamos con tensión porque adquirimos ese método para realizarlas. Y es uno de los errores más comunes, el no utilizar nuestra respiración, nuestro aire o nuestro apoyo en función para el canto y para facilitarnos el dar estas notas. ¡Oh, qué maravilla! Mira, cuánta sabiduría tienes. Al verte, al escucharte, es inevitable para mí pensar que... ¡Ay, seguimos con Ángela! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ah, del demonio! Se estaba diciendo... ...que al verte es inevitable... ¡Ay, soy un perrito a lo lejos! ¿Por qué tiene que sonar un perrito a lo lejos? Bueno, ya, ya, ya se ha callado. Sí, ya se ha callado. ¡Sigo, sigo, sigo! Es inevitable sentir que para avanzar en el canto es necesario un maestro, un guía, alguien que te diga todas estas peculiaridades y... ¿Cómo decirlo? Es que para ver todos los matices que tiene la disciplina de cantar es bastante complejo. Por lo tanto, sí, necesitas un coach, necesitas un maestro. Bien. Entonces, ahora cuéntanos, ¿qué le recomendarías a las personas que nos ven para mejorar? Yo que te recomendaría para mejorar el canto, pues, practicar, porque la práctica hace el maestro. Pero también instruirte. Si a ti te gusta y te apasiona el canto y lo vas a hacer de una manera profesional, yo te recomendaría que acudas con personas que te puedan ayudar y que te puedan decir si estás haciendo o no correctamente los ejercicios. Porque ahorita tenemos muchísimas plataformas con acceso a información, pero a veces no sabemos interpretarlas, sobre todo cuando estás en el principio de cualquier técnica o de cualquier estudio. Pues sí, pues sí, es precisamente lo que había dicho. Y concuerdo mucho contigo, Ángela. Es importante el contacto de maestro-alumno, pero presencial, es necesario que sea presencial. Hay fenómenos que el maestro en clase puede observar, puede ver, pero a través de un vídeo, pues no, no hay esa facilidad. Sí, sí, sí. Bien, ahora cuéntanos, ¿qué necesito yo? Bueno, no yo, sino los que nos ven, ¿qué necesitamos para aprender? ¿Qué necesitas para aprender? Pues necesitas toda la actitud, tener paciencia. Recuerda que cualquier instrumento tiene un tiempo de desarrollo, tiene un tiempo de estudio, que todo es con paciencia y perseverancia y poco a poco vas a ir nominándolo. Cualquier instrumento, y más el canto, creo yo, hay que darle el tiempo de inaugurar el conocimiento y de desarrollarlo. Sí, 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 dicho de otra manera, la habilidad es como la fruta, hay que dejar que se mayure. No puedes comértelo así nomás, el verde no te vas a empachar. Bien. Te vas a empachar, ese Constanzo. Bien, cuéntanos, Ángela, ¿quieres decirle algo a las personas que nos ven? ¿Algún consejo magistral? Si te gusta muchísimo cantar y lo quieres hacer de manera profesional, yo te recomiendo que seas perseverante, que estudies y que no te compares sobre todo con ningún otro cantante, porque recuerda que tu voz es única. Y siempre va a haber en cualquier aspecto o en cualquier instrumento o en cualquier otra profesión, alguien que esté más avanzado o alguien que esté más atrás de ti. Entonces no te compares, disfruta tu proceso, disfruta tu voz y siempre que estudies, siempre que avances, que sea para un logro personal, que sea para ti. Oh, eso es maravilloso, Ángela. Lo has resumido todo en palabras muy sabias. Disfruta tu proceso y hazlo para ti. Eso es maravilloso. Bien, bien, bien. Ángela, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de esta entrevista, pero te agradezco enormemente toda tu sabiduría. Bueno, Ángela, espero nos veamos pronto. Mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos, testimonios. Hasta luego, Ángela. Qué maravilloso, qué buena vibra tiene Ángela. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Agradezco que hayas visto todo este video, esta entrevista llena de sabiduría. Y espero hayas aprendido algo de todo esto. Bien, no me voy sin antes darte un consejo. Suscríbete, comparte. Sí, suscríbete y comparte. Otórganos un like si te ha parecido nutritivo este video y todos nuestros demás videos del canal. Y por favor no dejes de seguirnos en redes sociales. Bien, es todo por hoy. Recuerda, avanza, avanza y avanza. ¿Sin prisa? Pero sin pausa. Nos vemos. ¿Ya cortaste, Luigi? Sí, ya corté. No, no te creas. De estudiar música. ¡Gracias!